Don Luis, ¿cómo le va, Core? Muy buena tarde, gracias por comunicarse con nosotros. Queremos saludarle en esta tarde, en nuestra edición de la 13, y preguntarle acerca de algo que, bueno, en plena sesión tengo entendido, usted me corrige si me equivoco, por supuesto, usted en forma de protestar o de protesta puso un cartel ahí en la pantalla, porque hoy día ustedes están haciendo sesión vía online, a través de la plataforma, de cómo se está realizando hoy día, conforme a la contingencia nacional. Y en su escrito usted puso algo así como director de salud, Víctor Hugo Jaramillo, lo va a leer textualmente, dice, juega con la salud de los unioninos. Me gustaría preguntarle por qué usted escribió eso, por qué protestó de esa manera, qué pasó al respecto ahí. Hola, estimado, gusto saludarte a ti, a las personas que trabajan en esa emisora, y por supuesto, a todas las personas que lo están escuchando en la comuna de Paiaco y alrededor. Efectivamente, esa es la primera protesta que se hace online a nivel nacional, pero a veces hay gente que se compromete, el director Jaramillo, Víctor Hugo Jaramillo, el director de salud de la región de los ríos, y él se compromete a traer un escáner por la unión. Pero ese compromiso ellos lo colocaban. ¿Pero qué hacíamos nosotros el gobierno regional? Colocábamos el espacio, colocábamos los recursos para construir, que eran aproximadamente 700 millones de pesos. Pero hoy día él aparece con un costo de 1.055 millones por los mismos metros cuadrados, que eran de 700, y no viene el escáner. Él dice que el escáner es probable, es probable que se pueda instalar en un año más. Pero nosotros no creemos eso. Nosotros, cuando le pasamos los recursos, era para construir un espacio, un edificio, o con consagnes o algo parecido, de 222 metros cuadrados, para instalar el consagnes que él produjo. Hoy día él dice que no, que, insisto, el próximo año es probable que salga un escáner. No, y tú entonces... Y entonces, estamos en eso, estamos en la incumplida, que él se niega, y nosotros igual. Hoy día nosotros, los gobiernos regionales, no queremos pasar los recursos, especialmente los consejeros de la provincia de Tranco, porque este escáner no es solamente para la Comunidad de la Unión, sino que es para toda la provincia, y la provincia tiene 1.200 personas esperando, y hay personas que están esperando más de cuatro años. La gente que me está escuchando sabe que cualquier consulta espera más de cuatro o cinco años. Entonces, nosotros con esto mejoraríamos la atención de salud, en cual estamos en un déficit tremendísimo, no solamente con la región, sino que en todos los chilenos. Y es una protesta que hoy día estoy haciendo, hace unos días estamos en los medios, los diarios, yo muy molesto con él, y yo le estoy cobrando lo que él promedió, un escáner para la provincia de Tranco, no solamente con la Unión, sino que para la provincia de Tranco. Esta es la iniciativa. Perfecto. Core, pero cuando ya, está bien, una entidad pública, una autoridad se compromete, ¿cierto?, como lo es en este caso el servicio de salud o el director. ¿Me escucha, Core? Sí. Core, le pregunto, cuando una autoridad se compromete, siempre se compromete por medio de un documento. ¿Core, me escucha? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Sí, le preguntaba, cuando una autoridad se compromete, siempre hay un documento de por medio que avala ese compromiso. ¿Qué pasa con los documentos hoy día que comprueban esta cantidad de recursos que ustedes aprobaron en el Consejo Regional, por supuesto también, para que se pueda realizar esto, ¿no? Yo creo que eso debe ser lo preocupante. Siempre nos critican a los políticos, de eso mentimos, engañamos a la gente, pero no, hoy día nosotros estamos poniendo las pilas, hoy día en salud llevamos más de 13.000 millones, 13.600, lo estábamos viendo hace mucho rato para la pandemia, y hoy día se va a dejar de hacer muchas cosas para el tema de la salud. Pero él se compromete, y nosotros efectivamente hoy día queremos no pasar en los recursos. Entonces, la gente tiene que entenderlo, y yo hace unos pocos días estuve con los gremios, que son cuatro gremios que hay en la Unión de Salud, y ellos también lo están apoyando a nosotros, ellos quieren el escáner para una mejor atención para la comunidad. Y ese fue el acuerdo que había desde un principio. Lamentable que no hubiera el compromiso que hizo él, y nadie se lo pidió si fue iniciativa de él, del señor Jaramillo. Entonces, es lamentable lo que está pasando, y espero nosotros mejorar esta situación lo más pronto posible, y hacer presión, porque si no habrá que ir a protestar a Valdivia. Pero yo le voy a volar la palabra a la gente que me escucha, quizá alguien es Luis Quezada, y he hecho muchas protestas, muchos paros, pero no porque a mí se me ocurra, sino que hay que hacer cumplir a la gente lo que se compromete. La gente nos pide a nosotros los políticos que lo que prometemos lo cumplamos. Entonces, yo también en los medios dicen que hay un escáner, y hoy día, ¿con qué me ha vendido la gente? No, si no hay un escáner. Hoy día no, se sube para atrás. Entonces, yo soy un unino, vivo acá en la Unión, entonces, ¿a qué le van a pasar más con usted a mí? Así que yo se la paso a la señora Jaramillo, el cual es que comprometió a traer el escáner a la comunidad de la Unión. Claro, es preocupante porque, según la información que ronda, la información existente es que, según lo que usted también explica, el Servicio de Salud solicitó al Consejo Regional 400 millones de pesos para poder ejecutar un plan de contingencia en el recinto de salud. Esto netamente con la finalidad de mejorar la atención, por supuesto, a los usuarios y dotar de mejores instalaciones al hospital local. Entre eso, por supuesto, estaba lo que usted menciona, que es el escáner. El escáner. Entonces, es preocupante porque hay una inversión, hay una solicitud también, y luego que hay una solicitud después de que no haya una respuesta o no haya una concreción de esa solicitud para ejecutar lo que se había solicitado para poder comprarse todo este escáner y otras cosas más, es complejo y que finalmente una de las cosas tan importantes como lo es un escáner no esté presente en este tema después. Sí, porque nosotros nos sentimos engañados. No solamente el consejero que está hablando, sino que también los otros consejeros de la provincia del Rancos que los reunimos, los muestran hasta el plano donde hay que ir a ese escáner. Entonces, nosotros nos sentimos engañados por él. Es cuando se siente que tiene los recursos seguros, cambia la iniciativa. Entonces, eso es lo que más molesta, el engaño. Entonces dice, no, el próximo año es probable que lo entremos. Es probable. Y usted sabe, a mí, no somos chilenos. El próximo año vamos para 10 elecciones, hay como 5 o 6 elecciones, y nadie se va a preocupar del escáner, y va a pasar, si hay un cambio de gobierno, esto no se va a realizar. Y las ciudades pequeñas, así como Valliago, así como la Unión, no tenemos la posibilidad de crear un escáner. Así que seguiremos y quiero mantener informados qué acuerdos llegamos lo más pronto posible con el director, si él logre que le reunirse con nosotros, y explicarlo y ver de dónde sacar el escáner para instalarlo en la Comuna de la Unión, que se va a beneficiar toda la gente de la provincia del Rancos. Perfecto. Bien, consejero, le agradecemos por contactarse con nosotros en nuestra edición de La Tres en este día de hoy. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas, pero muchas gracias. Que tengan un buen día a todos. Gracias, muy amable. Muchas gracias. 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 Gracias.